Osasuna disfruta de un plácido parón después de sumar cinco puntos en las tres primeras jornadas, si bien el director deportivo detecta cierta euforia tras el arranque que se encargaba de rebajar. Cada punto lo estamos celebrando como si fuera una final de Champions, que creo que es lo que queda, que tenemos una dificultad máxima, que veis las contrataciones que hay, y que bueno, que sabiendo lo que somos, pues no sé dónde nos llevará, pero creo que estaremos satisfechos y creo que todos contentos porque el equipo está compitiendo y estamos hasta la jornada tres muy orgullosos. Raulio Vázquez no podía ocultar su satisfacción por el trabajo realizado en la confección de la plantilla, aunque el balance vendrá más tarde para ver si se ha acertado con los 14 millones invertidos en reforzar el equipo. Hemos dado un salto tan brutal que ojalá el club esté varios años en primera edición para que se pueda sentar y os voy a poner ejemplos que no sé si tocan, igual hasta me equivoco, pero yo los digo como los pienso, o sea, que el Celta pueda recuperar a todos esos canteranos que ha tenido, es que claro, es que el nivel salarial de esos canteranos es que es una auténtica locura, me parece perfecto, me parece genial, ojalá Osasuna pueda estar varios años y pueda recuperar o tener jugadores navarros, poderlos pagar y tenerlos con nosotros. Sin mencionar explícitamente, Raulio reconocía que tantearon la vuelta de Monreal para el lateral izquierdo y mandaba un aviso para quienes aspiran a cerrar su carrera deportiva en Pamplona. Pero cuando estén en sus condiciones buenas, no me voy a retirar a Osasuna con 40 años, no, eso es lo que pienso yo, igual alguna gente dice, bueno, que vuelvan igualmente con el bastón, pues yo no. El director deportivo manifestaba que renovaría ya a Rasate, ya que considera que es el entrenador idóneo para muchos años en Pamplona.